oiga usted que vende, ah si ya se lo he cogido es que si me lo cojo, hombre, seríamos dos explosivos venga, lo voy a coger ahí está lo tengo, eh aquí te he marcado escopeta azul hostia, has marcado escopeta azul y mini azul vale, has marcado contrato si pues está cerca, eh voy a coger esa escopeta azul ah, pero es la de alta potencia, bueno, vale es el primer disparo, el que cuenta, ya lo sabes si y este voy a coger el azul este imbécil estará por las ruinas es que aquí hay buen farmeo, eh hombre, aquí si pillamos a uno así desprevenido de esto a ver, ahí hay gente si le disparamos los dos eso es lo que te iba a decir pero si tiene que estar quieto y más a un surtidor espera no voy a poder dispararle bien pero este es idiota este es tonto cuidado que no os puede subir el otro por detrás, eh eh le cojo yo o coges tú coge, coge nada, tiene poco, eh el oro y un frasco de coge oro no sé qué hacer, tío tengo aquí seis minis bueno, me cojo la cura voy a esquivar otro ¿qué está haciendo? es que como explota que te he gastado la bala gracias, surtidor jejeje ahí, ahí, ahí muy buena si es que no tengo una idea buena venga campeón tú construías pared yo destruyo pared ese sería el compañero, ¿no? sí a nuestra derecha por ahí venga, como los negros sin la hat espera, voy a tirar una granada ¿está adentro? sí hostia, otro salta hijo de puta hijo de puta cuidado, vienen los resarcidos pero tengo una sorpresa explosiva me disparan más gente sí, ten cuidado punto la cabeza explota perfecto 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 Vale Creo que no estamos en buen sitio Vente pa' aquí abajo No Vente pa' aquí arriba Pero dentro de la casa Hay una hoguera, eh Por si te tienes que curar Aprovecha pa' recargar todo Me queda otro barril, eh Viene la zona, eh Nos tenemos que ir ya Pues venga Que viene aparcadito, no lo han dejado, ¿no? Bueno, no nos hace falta, ¿no? No Pues esos dos se largaron, eh Hombre, se dieron cuenta de Me he quedado tu oro Te has dado cuenta, ¿no? Me he dado cuenta, sí Puta rata Vuelen el nivel, ¿sabes lo que te digo, no? Bueno, que me he quedado encerrado en la casa Hostia La zona Joder Si aquí, coño ¿Debajo del puente? Hostia, y aquí, a ver Vale Hay ahí para hacer un fuerte Solo me falta un 2%, pero total Dos botiquines no voy a gastar Y tienes aquí una sierra loca No, ya, ahora sí que no voy a hacer ruido Con corona Esa casa me extrañaría que no hubiera gente Ahí arriba Puedo tirar una granada Bueno, aunque Cuidado con la sierra en la fase final, eh Cuando empiecen a construir Mira, está saliendo disparos de por ahí Sí Están allí metidos A ver, ¿cómo hacemos, tío? Pues de momento Hay ni nadie Porque hay un cofre de oro, tío Me meto para aquí, en la casa Ya veo Como fue una emergencia Mira, otro botiquín Ya llevaría 3 Pues cojo yo Porque este spray que tengo Me quedan 90 Vale, pues Coge tú los botiquines Vale Pues mira Nos podemos mover poco a poco Tenemos Hacia donde se estrecha Que Hacia acá Que he marcado Vale, tú y al azul, ¿no? Sí Y vamos con toda la tranquilidad ¡Uy! ¡Un pájaro épico! Ahí se va a aterrizar Va a ser que no, ¿no? Va a ser que no Y lo de Sin hacer ruido también No se han dado cuenta Están recuperando gente ¡Hostias! ¡Hostias! Ah, no Ya, ya lo han recuperado Vale Si lo venimos por aquí Joder, madre mía ¿Le ves? ¿Le ves? En lo alto de la grúa Tío, está quieto Por favor, dime que le ves Uno Venga, en la cabeza ¡Ese no se lo he olvidado ya en la vida! No Y tenía corona Hostia, viene la zona Y todavía no Está cerca de mí Porque aquí hay gente Otro que muere Venga, afuera Chuparla Cuidado que ahí había jaleo, eh Quedan cinco Para nuestra otra izquierda No sé si por la isla O por aquello grande Pero ¿Y en aquí? ¿En esta casa? Ahí es donde mata Ahí es donde mata Ahí es donde mata Ahí al otro Espera, me acerco Aquí a la camioneta Hay que tener cuidado Con los arbustos también Porque Esta gente Se esconde Esta gente dice Yo creo que Debemos de intentar Ir bajando aquí Allí hay un tío Eres tú, ¿no? Me ha visto Está conmigo ¿Dónde está, tío? En lo alto Ah, sí Zona, tío La zona, la zona Bájate por aquí Bordea Nos tenemos que ir Bordea que nos cubre Joder, qué susto Escucho a alguien recargando Tío, no voy a putear la zona, tío Están entretenidos Vente por aquí Vente por aquí Vente por aquí Le coge la zona también Va con lancha Dispara Sí, construye campeón Va a subir al monte, tío Nos va a ganar la altura Sí Tenemos que movernos, tío Ojo Nos apunta Le he dado Ah, me ha tirado ¡Victoria! ¿Y eso, tío? Hombre, porque Mientras está con la ratita Llega el lobo Magistral Magistral, de verdad No lo llevo Tú bien, ¿no? No lo llevo ¿Y eso, tío? ¡Suscríbete al canal!